Bueno, esta soy yo, la Debbie Keta de Irlanda del Norte. ¿Qué quiere decir? Quizá no somos humanos. Y luego... Hoy es el 17 de marzo, así que hemos venido en un día verdaderamente clave en Irlanda porque es el día de San Patricio. La celebración consiste sobre todo en mucho verde, mucha mucha marcha, beber y alegría es lo que hay, ¿no? Y esa es la bandera de la República de Irlanda. La bandera de la República está formada por tres colores, el verde sería el color de los católicos, el naranja es el color de los protestantes y el blanco entre ellos simboliza la unión o la paz. Y esto, lógicamente, es una celebración católica, ¿no?, de la República de Irlanda. Bueno, aquí tenemos el lepraco gigante, en realidad. Normalmente los lepracos son mucho más chiquititos y, bueno, pues eran duendes relacionados con la mitología celta. Se dice que custodiaban pozos con monedas de oro y que si eras capaz de coger a un lepraco y mantenerlo en tus manos durante unos segundos, que ellos obligatoriamente deberían llevarte hasta ese pozo de monedas de oro. Pues lo tienes a tiro ahora. Sí, sí, creo que lo voy a coger. Muchas gracias. Muchas gracias. Son muy animados y bastante extrovertidos, la gente de Belfa, los Belfasianos. Soy Irins y soy Gertjes. Soy irlandesa y soy guapa. Como podéis ver, es un poco ecléctico, hay un poco de todo, pero siempre lo he imaginado por San Patricio. Pero bueno, siempre con mucha alegría. Hemos encontrado a San Patricio, está en Belfa, sí. Aquí le tenemos. ¡Happy San Patrick's Day! San Patricio era el patrón de la isla. Quería mucho a Irlanda y por eso quiso evangelizar a los celtas que había aquí. Y les enseñó el cristianismo. A partir de ese momento los celtas dejaron su religión pagana y empezaron a procesar la religión cristiana. Como podéis ver, la chiquitita tiene un trébol en la banderita. Es un símbolo también de la isla, el trébol. Y está relacionado con cuando San Patricio enseñó el catolicismo a los celtas. Una de las cosas del catolicismo que enseñó fue el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, él les decía que igual que el trébol está formado por tres hojitas, digamos, pero que a la vez es una, pues así mismo la Santísima Trinidad está formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que a la vez forman una única persona. Esta es la Torre del Reloj, que es una torre dedicada al rey consorte Alberto, que era el marido de la reina Victoria. Es como una especie de mini Big Ben, ¿verdad? Sí. Es bonito. Y además, lo interesante es que está torcido, fijaros. ¿Os dais cuenta de que está un poquito torcido hacia el lado derecho? Me parece que es un metro y veinte centímetros, no es mucho. Es una especie de torre de pista también. Gracias. 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 Gracias.